Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Recorreron la provincia de Misiones y las Cataratas 10 operadores turísticos mayoristas muy importantes de todo el mundo. Sí, era la primera vez en Iguazú y de hecho es una región muy importante para nuestros turistas, así que tenía que conocerlo. Vos elegiste venir a este lugar de la Argentina, digamos. Sí, como parte de Bahía Argentina tuvimos las oportunidades de escoger los Post Tours y escogí esta región, de hecho por su importancia en el mercado chino, tanto como norteamericano. ¿Es solicitada información sobre esta región? No. ¿A ustedes le piden información sobre esta región y desde cuándo? ¿Influyó el hecho de que Iguazú haya sido declarada una maravilla natural en el mundo? No sé si le puedo contar acerca de eso. Lo que le puedo decir es, como operador, es una de las rutas más importantes que vendemos y ya es popular dentro del mercado. Nosotros como operador no trabajamos directamente con el consumidor final, sino a través de las agencias, pero los consumidores obviamente están muy interesados en esta región y es reconocida. ¿Qué impresión te llevas de los servicios que se prestan aquí y del estado de conservación de la selva y de las cataratas en particular? Bueno, realmente en cuanto a los servicios me han impresionado todos, incluyendo el chofer, incluyendo los guías, de verdad todos muy formados, muy entusiasmados de su región también y ese orgullo también impacta, ¿verdad? Pasamos bastante tiempo en el bus y desafortunadamente estamos aquí por poco tiempo, entonces cada momento de relacionarnos con la gente local impacta y me encantó, quisiera ver más, tengo que regresar. Sí, el hecho de conocerlo es más fácil después para comercializarlo. Eso sí, obviamente, pero falta ver, falta ver mucho, así que tendré que regresar. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 23 horas.